Nos quisimos quizás, o fue un intento de vestir el amor de otra manera Yo no pude llenar toda tu espera, estaba como tú, también sediento El tiempo nos pagó como un momento de otoño que nos hizo primavera ¿Cómo puedo lograr que no me hiera la amarga espina de mi desaliento? Y hoy me dejas así, como el carbón deja la ojera cuando fue encendida Perdonar es virtud, toma un perdón, que cuando Dios anuncia mi partida En una esquina de mi corazón, me llevaré tu amor sin despedida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!